El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Intervienen a sujeto que se hizo pasar como karateka. Alteraba el orden público. Sucedió en la cuadra 8 del Girón Leguía, en Tarapoto. La desesperación se apoderó de familias que habitan en propiedad ubicada en el Girón Ramón Castilla, cuadra 1. En la urbanización 9 de abril, probable cortocircuito ocasionó dantesco incendio. Procurador regional asegura que lobos de camioneta con nombre de rondas campesinas tendrán que ser retirados. De lo contrario, alcaldes serán denunciados penalmente. Gorezán volverá a entregar más camionetas, pero tendrán otra nominación. Aseguro. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. Con los más altos estándares de calidad, Unigas rinde más que los demás.